Propiedades de los triángulos Encuentra los ángulos faltantes en cada triángulo. En este triángulo conocemos dos ángulos y desconocemos el ángulo B. El ángulo A tiene una medida de 50 grados, el ángulo C tiene una medida de 90 grados y no sabemos cuánto vale el ángulo B. Para encontrar ese ángulo debemos hacer uso de la propiedad de los triángulos que nos dice que en todo triángulo la suma de sus tres ángulos es igual a 180 grados. De tal manera que si conocemos dos de ellos y nos hace falta uno, para calcularlo podemos restarle a 180 grados la suma de los otros dos. Es decir, el ángulo B debe ser igual a 180 grados menos 140 que es la suma de 50 más 90 que son los ángulos que conocíamos. Esta resta nos da como resultado 40 grados. Por lo tanto el ángulo B que es el que nos hacía falta en esta figura mide 40 grados. En este otro triángulo conocemos los ángulos F que mide 38 grados y el ángulo D que mide 52 grados. Nos hace falta el ángulo E. Aplicando nuevamente la propiedad de los triángulos tenemos que para calcular el ángulo E tendríamos que restarle a 180 grados la suma de los otros dos que serían 52 grados más 47. Es decir, tenemos que restarle a 180 grados 99 grados. Efectuando la resta el resultado es 81 grados. Entonces el ángulo E tiene por medida 81 grados. En el siguiente triángulo conocemos el ángulo G que mide 35 grados y desconocemos el ángulo H y el ángulo K. Para calcularlos debemos tomar en cuenta que el triángulo que nos dan es un triángulo isósceles. Y puesto que en el triángulo isósceles los ángulos que están en la base son iguales tendríamos que efectuar nuevamente una resta entre los 180 grados que es la suma de los tres menos el ángulo que conocemos que es el ángulo G. Si hacemos la resta de 180 grados menos el ángulo de 35 que es el que conocemos el resultado es de 145. 145 nos representa la suma de los dos ángulos desconocidos que sería el H y el K. Como los dos ángulos son iguales, si ese 145 lo dividimos entre dos podemos obtener el valor del ángulo H que sería 72.5 grados. Como ya dijimos que los dos ángulos de la base son iguales entonces el ángulo H y el ángulo K son iguales así que también el ángulo K mide 72.5 grados encontrando así los ángulos que nos faltaban. Gracias. Gracias. Gracias.